Sí, da mucho. Me olvidé de grabar esta parte. Después, en todo caso, voy a explicar la grabación. En el caso de lo que le decías a Paola, le puede servir que ponga una foto de la mamá y que mirando la foto le diga eso. Por supuesto, sí, sí. También se lo puede imaginar. Y a mí me venía a la mente esta frase de decir, lo que faltó me lo doy yo. Por ahí, lo que tu mamá no te puedo dar, bueno, ahora vos como adulta te lo tenés que dar a vos misma, ¿no? Me parece que está bueno. Sí, sí. Sí, está bueno, muy bueno. Por eso, cuando uno dice, lo que me dice fue suficiente. Primero, ¿qué es lo que los padres pudieron dar? Mucho ríen que nuestros padres han sido padres a lo mejor a los 20 años, 25 años. Estaban con salir a trabajar, con buscar el sustento para la familia, con la demanda también de la pareja, con el tema de los hijos. Y bueno, y obviamente no nos dieron todo lo que hubiéramos querido que nos den si hubiéramos sido hijo único, ¿no? Eso es probablemente lo que le pasó a tu papá. Cuando fue hijo único le dieron todo. Y cuando apareció una hermana tenía que compartir. Y bueno, entonces, el tema es que cuando somos adultos, eso que necesitamos nos lo podemos dar nosotros. Entonces, bueno, me diste la vida, me diste el cuidado, me diste esto, me diste el otro. Bueno, a lo mejor no me pudiste dar un abrazo. Bueno, pero también puedo a los abrazos buscarlos yo, buscarlos en mis amigos, o también puedo hacer ese movimiento, ¿no? De acercarme a mi madre de una forma que pueda, aunque sea a los 30 años, aunque sea a los 35, si nunca me dio un abrazo, que pueda existir ese abrazo. Entonces, está muy bueno eso de agradecer por todo lo que me diste. Lo que me diste fue suficiente. Y lo que necesito ahora me lo procuro yo. Eso es muy sanador también para las dos partes. O sea, para los padres porque dejamos de reclamarles y para nosotros porque nos hacemos adultos y empoderados de poder conseguir lo que necesitamos. Entonces, eso también se pone a vos en un lugar de mayor poder. Porque siempre que estamos reclamando, estamos en el niño. Mientras que cuando decimos, bueno, ahora lo que necesito me lo procuro yo, ahí estamos tomando nuestro adulto. Marita, hago una pregunta con respecto a este mismo tema. Puede ser que después, en la vida de adulto, esto sirva como una herramienta o te sirva para ver que te sirvió de algo positivo el que tu mamá te haya dado tantas responsabilidades de niño. O sea, yo por lo menos ahora de adulta lo veo así. A lo mejor cuando era hace un par de años atrás, yo a mi mamá le reprochaba el haberme dado tantas responsabilidades de muy chiquita. Y ahora que estoy en todo este tema de las constelaciones, es como que lo veo como que me hizo ser la persona que soy. Porque siempre me sé de desenvolver sola para todo. Claro. Porque fue una herramienta a la vez. Todo, todo. O sea, ya dejé de juzgarle eso, sino que lo veo como que me favoreció. Para mi vida de adulta, en cómo yo me desenvuelvo en todas las situaciones que se me presentan en la vida. Eso es el tema. Fíjate que, bueno, primero, una observación. No por nada te tocó representar a Paola. Fíjate qué historias parecidas, ¿no? O sea, te tocó ser responsable de chica, esto, el otro. Bueno, y hoy podés verlo desde ese lugar, que es como también la situación tuya, Paola. Es decir, bueno, me tocó ver el lado positivo de esto, ¿no? Si me dieron esa responsabilidad es porque me dieron capaz. Entonces, si tuve la responsabilidad, si tengo la capacidad esa, bueno, hoy soy más capaz que otras personas a lo mejor que no les dieron esa responsabilidad. Eso por un lado. Por otro. Uy, a ver. ¿Qué pasó? Ah, no, acá está. Se corta, Mari. Sí, creí que se me había cortado. Me está avisando que tengo poca batería, así que voy a enchufar antes que se me apague. Bueno, eso, fíjense la resonancia que tiene que uno representa a personas que están atravesando lo mismo. Por eso es que en las constelaciones sanamos todo. Porque, si bien la constelación fue de Paola, Mariana, vos que estuviste en el lugar de ella, te pasó lo mismo. Y también este tema de poder decir, a ver, soy la chica, vos soy la grande, como representante de ella, también te ayuda. Cada uno en el lugar en el que está, está resonando con algo que le ha pasado y también está sanando. Y después otra de las cosas, lo que van a ver de las constelaciones. Yo lo primero que aprendí de las constelaciones es a no jugar, a no hacer juicios de que si esto fue suficiente, de que si no fue suficiente, de que sí. Porque primero, cada uno da lo que puede. Nuestros padres nos dieron lo que pudieron, con lo que tuvieron, con la edad que tuvieron, con las situaciones que tuvieron, eso es por un lado. Y otra, que todo tiene su precio y su costo. Con Claudio, que estuvimos la semana pasada, y con Paola también, que estuvimos viendo Astrología. Por ejemplo, vemos los niños que han sido mimados de chico, las lunas en Leo, por ejemplo, que han sido mimadas, y esto y lo otro. O las lunas en agua, que tenían la madre, y yo qué. Después les cuesta, les cuesta un montón salir al mundo. Porque claro, quién quiere salir de un lugar tan privilegiado, ¿no? Entonces, todo lo bueno que tuve, en algún momento, voy a decir, uy, pero lo perdí. Como acá en el caso de su papá, que perdió el ser hijo único, cuando apareció la hermana, ¿no? Y por el otro, los que pueden haber tenido situaciones más difíciles, por más responsabilidad, más esto, más lo otro. Se han hecho fuertes, y después tienen una resiliencia, una capacidad para afrontar situaciones, que a lo mejor una persona que tuvo todo fácil, no lo tuvo. Entonces, lo bueno es poder ver en perspectiva. Entonces, vemos, digamos, lo que aún cuando estemos en un lugar de responsabilidad, bueno, por algo, no es que lo estamos justificando al otro, pero si estuvimos en un lugar de responsabilidad, es porque nos consideraron capaces para eso. Entonces, nos podemos ver desde otro lugar. En vez de ser el lugar de la víctima, desde un lugar mucho más amplio, y que nos va a conectar con lo que sí hay, en vez de con lo que no hay. Con el vaso medio lleno, en vez de con el vaso medio vacío. Que es, finalmente, lo que tenemos que, en la filosofía de las constelaciones, tenemos que empezar a ver, ¿no? Siempre hay más amor del que creemos, ¿no? Lo que pasa es que si nos quedamos en lo aparente, nos quedamos en esto y lo otro, pero en las constelaciones van a ver que en el primer momento está lo que es aparente, o lo que es más doloroso, ¿no? En el caso de Alejandra, que representaba a tu abuela, la incomodidad. En el caso de Claudio, que representaba a tu papá, bueno, el sentimiento de desprefección. Bueno, en el caso, digamos, de Mariana también, que te representaba a vos, bueno, la preocupación por esto. Pero cuando le damos tiempo y cuando hacemos, a través de las frases, hacemos que la persona dirija la atención a lo que sí hubo, ahí es en donde empieza el movimiento de transformación y el movimiento reconciliatorio. Las frases tienen que ser sentidas, pero lo que hacemos es dirigir la atención de los representantes a lo que sí hubo, en vez de a lo que no hay. Porque si no, me puedo quedar en lo que no hay, a lo mejor me pueden haber dado el 90%, pero si me quedo empantanado en ese 10% que no hay, me puedo pasar toda la vida y voy a estar en niño víctima. Ahora, si puedo ver todo lo otro, esa aceptación y ese agradecimiento genera, del otro lado, del otro lado del vínculo, en este caso del hijo a la madre, genera una relajación, un calorcito, un conectar desde otro lugar, en vez del reclamo y desde la demanda, conectar desde otro lugar. Y eso es lo que va haciendo que se vaya expandiendo el amor y que nos vayamos conectando desde ese lugar. Y es lo que realmente es sana, ¿no? Porque todo lo que necesitamos es que nos quieran y no que nos juzguen. Entonces, de eso se trata... Gracias. 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 Gracias.